Bueno, hoy vamos a ver cómo podemos acceder a nuestro smartphone cuando se nos rompe la pantalla táctil. Tanto las tablets como los teléfonos móviles llevan realmente dos pantallas. Una exterior, que es esta que se ve aquí rota, agrietada, me la puse en el bolsillo de atrás y al sentarme en un murito de piedra, por este piquito se me agrietó toda la pantalla. Entonces el táctil ha dejado de funcionar. Sin embargo, detrás de esta pantalla táctil lleva el LCD, que le llaman. Es la pantalla como si fuese de un televisor, que está íntegra en este caso. Lo estoy encendiendo. Ahora me pedirá la clave para activarlo. Y ya está encendido, pero al estar rota, el detector de huella dactilar sí me funciona. Pero yo intento meterle ahora la clave y no hace nada. Pega unos chispazos, digamos. Entonces está quedando sin batería también. Recibo los mensajes, como habéis escuchado todos, pero no funciona la pantalla táctil. Entonces, ¿cómo puedo yo acceder a mi teléfono para rescatar algún mensaje, cosas que si no me responde la pantalla? Bien, pues entonces para ello necesitamos un cable OTG. Claro, para hacer lo que quiero explicaros, si el teléfono móvil no es OTG, incorpora la función OTG, pues no se puede hacer. Entonces procedemos, conectamos el cable OTG, y ahora necesitamos también un ratón, un mouse. Sencillamente conectamos el mouse a nuestro smartphone a través del cable OTG. Y debe de encenderse, a veces no se enciende a la primera. Cogemos, desconectamos el cable y volvemos a conectarlo. Ahora ya se ha encendido, que no se encienda la primera, se vuelve a intentar otra vez. Y ya en este momento, un momento por favor que quite, voy a colocar la clave y al balonceño. Está la clave de desbloqueo del teléfono. Ya de esta forma, vamos a cerrar aquí, veis, nos aparece la flechita, es algo que para alguna gente lo sabe, o se le puede ocurrir, pero otros no. Veis la flechita de moverse. Y aquí podemos acceder a nuestra agenda de contacto, o por algún número que al trasladar la tarjeta no nos haya copiado en la nueva. En definitiva, podemos sencillamente, colocando un ratón, Podemos acceder aquí. Dicamos al Google, por ejemplo, y ya nos sale, en fin, podemos recuperar mientras lo arreglamos, o lo que sea. Yo mientras he vuelto a otro móvil más antiguo que tenía de antes, mientras le doy una solución a este. Me he pedido una táctil, y cuando venga, sé que es un trabajo un tanto complicado, pero voy a intentar arreglarlo. Y si puedo, haré un vídeo, si no, intentaré hacer fotos y hacer un vídeo de fotos. En fin, pues esto es lo que queríais y que supierais, por si tenéis la desgracia, diríamos, de que os ocurra esto, y os veis apurado y no sabéis cómo acceder al teléfono, si la pantalla táctil os deja de funcionar. Bueno, pues, saludo y hasta pronto.